A el amigo Juan Macedo para que acompañe a la señora Rosalena en la siguiente entrega, en la siguiente distinción. Por favor, adelante. Tengo una imagen grabada y esto siempre va a quedar. Anoche lo conversábamos con la arquitecta Rosalena en los previos, en los preparativos. Corría la primera semana del mes de marzo del presente año, cuando en las instalaciones del Hotel Las Dalias, la arquitecta Rosalena me presentó a dos personas que hasta ese momento solo los había visto por la televisión y en programas deportivos automovilísticos, Don Más Bromber y el señor Juan Dibos. Corría marzo de este año y ya se conversaba, ya se coordinaba las actividades automovilísticas del ACP para Guaral en el presente año. Y lo decíamos. Estábamos agradecidos que llegue una carrera automovilística a Guaral y terminaron siendo tres. Gracias Automóvil Club Peruano, invitamos al señor Max Bromber para recibir también de manos de los asociados de Ahora Guaral esta distinción que solamente es un pedacito de agradecimiento de lo eternamente que los guaralinos estamos agradecidos de ellos. Primero de mayo del año dos mil quince, rally presidente de la república, Guaral, ACOS, ACOS Guaral. Agosto del presente año, desde Guaral se partió hacia Iguarí, de Iguarí a Sayán, de Sayán a Huacho. El rally se denominó Julio Fabre en reconocimiento de ese gran empresario que hoy desde el cielo bendice e ilumina todo lo bueno en relación a la región. Octubre del presente año, en el marco de los ciento veinticinco años de Guaral, como distrito, el inicio de los caminos del Inca. Gracias. 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 Gracias.